saludos gracias por compartir con nosotros este vídeo el objetivo es poder buscar un vídeo en una fecha determinada en una hora determinada y grabarlo en un dispositivo ya sea un disco duro o sea un pendrive en este caso vamos a utilizar es un pendrive el primer paso sería como el vídeo anterior que detecte el deber el agua que lo detecte al pendrive segundo paso sería ir al menú principal tengo la opción buscar y yo tengo la plantilla puedo ver un vídeo puedo ver una pintura una dibujo tengo el mes el año que yo puedo buscar en un mes un año determinado y el tiempo lo que está con color azul en este caso 7 8 9 10 11 y el 21 son los días en que ya existen grabación el número de días depende de dos factores la capacidad del disco duro y la calidad de imagen que tenga grabada en la parte inferior en este templo en el templo widget lo que yo tengo es puedo mostrar diferentes cuatro imágenes o puedo ver solamente un solo canal en esta oportunidad voy a decir que quiero ver las cuatro canales en esta barra es la barra llamémosle que es para el manejo de los controles para aumentar la velocidad disminuir la velocidad hacer pausa y en la última fila yo tengo la barra del tiempo la barra del tiempo en esta barra del tiempo yo puedo buscar buscar qué es lo que ha sucedido puedo ver la parte inferior derecha veo que son las últimas 24 horas yo puedo poner las dos últimas horas se dieron cuenta cambio tengo de las dos últimas horas puedo colocar en la última hora que pasó en la última hora entonces quiere decir que me va a comenzar a mostrar en minutos de rango de 5 en 5 mi objetivo es no solamente ver qué pasó sino también en la última hora sino también sacar un respaldo llevármelo en un pendrive yo selecciono puedo ver yo ya sé que de las 10 y 10 hasta las 10 y 15 me interesa este periodo de tiempo no me interesa nada más yo tengo aquí lo puedo recortar que quiere decir que yo puedo poner desde las 10 no verdad desde las 10 en punto o 10 y 10 coloquemos como este este vídeo de 10 y 10 hasta las 10 y 15 yo ya tengo para recortar el tiempo desde las 10 y 10 el botón se me vuelve verde y me puede guardar porque porque él ya detectó que tengo instalado mi pendrive y me dice he detectado un usb verdad y me dice que estás cortando cortando un cortando desde las 10 y 10 hasta las 10 y 15 vas a llevarte un vídeo y me dice cuánto y qué tamaño necesito y en la parte inferior me va a decir la capacidad y la capacidad disponible que también tengo presión no respaldo me va a decir qué quieres o a dónde lo vas a grabar si no le pongo nada va a la ruta principal a la raíz como en otros vídeos yo estuve colocando que pongo vídeos vamos a poner respaldo vídeos y me dice que yo voy a grabarle en la carpeta respaldo vídeos y le puedo colocar inicio y él va a comenzar a través de una barra de tiempo a pasar la información de lo que tiene en el disco duro ese pedazo me interesa llevarlo y me va mostrándome también el tiempo en que se va a demorar entonces para recordar primero debo de colocar la memoria del pendrive en el dbr ya lo detecta como hicimos en los vídeos anteriores segundo paso sería ir a buscar tercer paso selecciono el año el mes el cuarto paso yo veo que es de color azul quinto paso puedo decir que me muestre las últimas 24 horas dos horas o la hora y recortó el tiempo que necesito y pongo grabar y me sale respaldo finalizado bien espero que este vídeo es muy importante gracias por verlo y recuerden que no solamente consiste en instalar las cámaras sino tenerlas optimizadas y procurar que sea un aliado para nuestra seguridad nos puede contactar estamos en guayaquil al 5 10 12 17 gracias por su preferencia